Esto sucederá en el capítulo 30 de la telenovela Karsu que será transmitida por Caracol TV desde nuestro canal Eli TV, Meleke rodeado por unos hombres que le hablan de manera grosera. Pero cuando Esté les pide que lo traten con respeto, ellos lo agreden físicamente. Por la noche, Irmak pasa tiempo con los niños y les enseña los regalos que les compró. Los niños están muy agradecidos con su tía mientras que ella decide hablar con Karsu al entrar en la cocina, Irmak intenta ayudarle con los platos, pero su hermana se lo impide. Irmak le explica que trajo regalos para los niños, pero Karsu se enfada porque ni siquiera ha preguntado por su madre además agrega diciendo que el comentario de Adnan sobre su amor hacia ella estuvo de más. Sin embargo, Irmak aclara que Adnan actuó por su cuenta y sin su consentimiento. Puesto que, Karsu pide que se vaya de su casa, enfatizando que no es bienvenida. Denise llega y muestra con mucho entusiasmo el robot que su tía Irmak le regaló al mismo tiempo cuando pregunta por Felix, Irmak se ofrece a llevarlo hasta su habitación. Después de un largo tiempo, Karsu pide a Denise que se quede con su tía Irmak mientras que ella va a hablar con su madre, quien se encuentra en su habitación. Una vez que entra le pregunta cómo se siente y le informa que Denise la está buscando. Pero Felix pregunta si Irmak está abajo, Karsu asiente que sí. Por lo que ella acepta bajar después de que su hija le pidió que no hablen de ciertos temas delante de los niños. Antes de irse, Failais le sugiere a Karsu que se arregle un poco, pero esta responde con ironía, diciendo que solo cuenta con belleza, porque su carácter y respeto se ven afectados por seguir con Reha. Al bajar, los niños muestran a su abuela los regalos que Irmak les dio. En esos momentos viene llegando Reha anunciando que les compró consolas para jugar en su casa. Irmak se disculpa con su madre ya que no sabía que Adnan vendría a decirle todas esas cosas, pero esta quiere que se vaya de su casa, Reha por su parte se lleva a los niños y les pregunta a Denise si le gusta el fútbol. Mientras que, Atila los observa desde su ventana y comenta con Yaki que Reha finalmente recuerda que debe cuidar a los niños. Sefdet lee el mensaje que le enviarán a Karsu haciéndose pasar por Ozan, pero Atila y Yaki le piden que corrija el texto ya que este consideraba que Ozan gustaba de Karsu. Por otra parte Melek, necesitan pagar la atención médica pero no cuenta con saldos suficientes así que llama a Felix avisándole que se encuentra en el hospital porque lo golpearon pero no tiene para pagar. Fahila Is, al ver la situación, le pide que espere y le volverá la llamada en esos momentos entre Karsu se entera de la situación por lo que decide ir con Irmak para ayudar a Melek. Pero Felix está un poco dudosa ya que realmente es un desconocido pero pesar de dichas dudas, Karsu e Irmak van al hospital, en el camino, Karsu le pide a su hermana limitarse a no cruzar palabras con ella. Mientras tanto, Ande le cuenta a Til sin los motivos del enojo de su madre y abuela hacia Irmak, por tal razón le sugiere que se vaya a vivir con ellos para que no viva bajo esa opresión, Irmak paga los gastos médicos de Melek y lo convence de ir a su casa. Por otro lado, Ekrem viene llegando proponiéndole a sus nuevos vecinos que pertenezcan a un partido de fútbol que está formando pero Reja, no quiere aceptarlo sin embargo Denis interviene para pedirle que lo haga por lo que Reja termina aceptando en vista de eso Denis llama a Reja, papá, por lo que este queda muy emocionado y comparten un abrazo con el pequeño, lo que genera un descontento en Til Sim. Más tarde, Melek regresa a su casa acompañado de Irmak y Karsu, pero descubre que lo han echado de su antigua residencia por lo que desesperado, realiza una llamada, pero no logra resolver la situación. En ese caso Karsu e Irmak deciden ayudar llamando a Ipek, quien promete convencer a Turkan para que le dé alojamiento temporal. Mientras tanto, Til Sim se queja con Reja de aburrimiento, ya que él pasa todo el tiempo jugando con Denis. Ande intenta cuidar a Denis, pero él insiste en limpiarse con la toalla. Karsu, Melek e Irmak llegan a casa de Turkan, quien acepta darles alojamiento gracias a la intervención de Ipek, Melek se siente un poco apenado así que ofrece una disculpa ante su situación y agradece el apoyo. Denis comparte momentos tiernos con Phyllis, expresándole todo su cariño y alegría, mientras que ella se siente feliz y correspondida. Luego de eso Til Sim le hace saber que ahora entiende por qué pelea con Irmak revelando el secreto que le ha dicho Ande. Pero Felix le confiesa que su madre se separó de Reja debido a su traición con Ande, además de aconsejarle que apoye a su madre, al igual que Karsu la apoyó en momentos difíciles, también destaca su determinación para protegerla, pero al día siguiente Felix se lo comenta a Karsu, provocando su ira y enojo, ya que se molesta con Ande agarrándola de las greñas por haber cruzado los límites con su hija, la pelea se vuelve un poco fuerte así que Fahila y Siekrem deben intervenir, sin embargo Ande le restriega a Karsu que irán al juzgado porque la demandará por agresión física, pero Karsu la ignora completamente y se marcha, Reja se siente triunfante, creyendo que está afectando a Karsu hasta el punto de que el parce vieja se hayan peleado por él, pero Ande lo corrige, explicándole que su situación no tiene nada que ver con eso aparte le exige que vaya a hablar con Karsu y la amenace con ir a los tribunales ya que si no lo hace ella personalmente lo hará. Sin embargo, Reja intenta calmarla, pero Ande insiste en que no tolerará más esa situación, mientras tanto, Melek tranquiliza a Turkan sobre la presencia de su gatito en la casa, asegurándole que es educado y no causará problemas. Karsu habla con Tilsim, explicándole que esperó hasta que creciera para compartir información delicada sobre su familia aclarando sus razones del por qué no hablaban de ese tema, ya que solo Fahila y Soella podían tratarlo, pero a pesar de todo eso le pide a su hija no enojarse con Irmak. Por lo que Tilsim le manifiesta que no lo hará ya que quiere mucho a su tía, pero Karsu no quiere que esté más cerca de Ande para no involucrarla en temas de adultos, Tilsim comprende mejor la situación pero Karsu le sigue explicando que Reja es su padre y puede visitarlo cuando quiera, pero también le advierte que Ande tiene malas intenciones. Mientras tanto, Fahila es confronta a Irmak sobre su supuesto malestar estomacal, acusándola de usar trucos para evitar las responsabilidades. Atila envía un mensaje a Karsu haciéndose pasar por Ozan, Karsu se alegra al creer que Ozan regresará pronto después de conseguir un nuevo trabajo pero Denise entristece un poco ya que no lo verán como antes pero Fahila es lo consuela diciendo que Ozan podrá comprarle regalos. Karsu comparte la noticia con los demás y les pide que estén felices por Ozan. Más tarde Tilsim le pregunta si Reja los llevará al colegio, Karsu le responde que sí, pero antes ella hablará con él ya que considera que la situación familiar sigue siendo compleja, con tensiones y a base de engaños. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.